Bien niños, hoy vamos a hacer una clase, vamos a tener una clase de nuestro instrumento, ya el xilófono. Nuestro instrumento tiene ocho notitas, su instrumento también, ya los que les he dado plomitos, de mí es otro color. Puedan poner sus notitas con marcador, con un marcador y colocar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, le pueden decir a su papá, a su mamá que les pueda ayudar. Pero también pueden colocar encima de cada teclita que arribita, con una hojita, colarlo todas sus notitas, ¿no vean? Como ustedes quieran. Pero el xilófono que les he dado ya tiene sus notas, pero para que puedan verlo mejor pueden hacer esto. No al medio, no van a colar nada al medio porque si no, no se va a escuchar nada. Entonces, vamos con la ayuda de sus chupetitos, que ustedes tienen tipo chupetito, ¿verdad? En su xilófono. Entonces, vamos a hacer las notas musicales y va a sonar con sus chupetes más fuerte. No van a tocar fuerte, nota por notita suavito, ¿ya? Empezamos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso es lo que hemos aprendido en la anterior clase, ¿verdad? Las notas de nuestro xilófono. Ahora estamos volviendo a repetir, ¿ya? De nuevo, do y van a ir cantando. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya van a ir cantando ustedes con su instrumento. Estas son las ocho notas que tiene nuestro xilófono. Así van a irse pasando. Y yo les he preparado una cancioncita, que va a ser nuestra primera canción. Yo les voy a mandar, que dice Los Pollitos. Es una canción que desde chiquitos nos han enseñado, ¿verdad? Y sabemos cantar también. Esta canción es bien facilita, así que la vamos a tocar primero para poder familiarizarnos con nuestro instrumento. ¿Ya, niños? Ahora vamos a ir nota por notita. Aquí dice, aquí están las notas escritas. Ya, ustedes ya están aprendiendo a leer. Y vamos a ir repasando. Como ya tengo las mismas notas aquí también puestas, y aquí ya tengo mis notas. Entonces vamos a empezar leyendo. Do, re, mi, fa, sol, sol. Y vamos a cantar, y después vamos a tocar con nuestro instrumento, cantando también con notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, sol. Y así vamos a ir practicando línea por línea. ¿Ya, niños? Entonces ya hemos practicado la primera línea. Ahora practicamos la segunda línea que dice, la, 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 sol, sol. Entonces, como empieza de la aquí. La, 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 sol, sol. Ahora vamos con la tercera línea que dice, Fa, 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 mi, mi. Y la cuarta línea. Re, 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 do, do. ¿Ven? Si nosotros vamos cantando y vamos tocando a la vez, nuestro oído va a escuchar, se va a empezar a afinar poco a poquito, porque estamos tocando y cantando. ¿No ven? Eso es muy importante. Entonces, continuamos. Volvemos a repasar la línea por línea, cada línea. Y vamos cantando. Do, re, mi, fa, sol, sol. La, 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 sol, sol. Fa, 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 mi, mi. Re, 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 do, do. ¿Han escuchado? Entonces, yo he ido cantando las notitas. Y así ustedes van a ir practicando esta canción, cantando sus notas. Ya, niños, yo les mando también la hojita y la van a colar a su archivador para practicar con su instrumento. Bien, niños, eso es todo por hoy. Y la próxima vamos a volver a tocar otra cancioncita. Que Dios los bendiga. Pidan sabiduría al Señor. Órense siempre para que nos pueda ayudar a tocar nuestro instrumento. Chao, niños.